Ahora establecemos el contacto con Marina, quien tiene para presentarnos su micro Telefem. ¿En qué consiste? ¿De qué vas a hablar hoy, Marina? Buenas noches, Gaby. Así es, como bien decís, estamos estrenando un nuevo episodio de Telefem Rosario y esta vez tiene que ver con sexting, sexo virtual y en cuarentena. Una práctica que se popularizó mucho en estas épocas de COVID-19, así que tiene que ver, presten atención y lo pueden ver completo en rosario.telefem.com o en nuestras redes. Pero a continuación se van a enganchar, me imagino. Sí, claro que sí. A ver... Bienvenidos y bienvenidas a Telefem Rosario. En este 2020, año en el que hemos aprendido una nueva manera de relacionarnos, donde el distanciamiento social fue fundamental para prevenir la propagación del coronavirus, los abrazos, los besos, las relaciones, los encuentros, se virtualizaron. ¿Y el sexo? Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Herramientas que hoy tenemos disponibles, como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. A principios de esta cuarentena, desde el Ministerio de Salud de la Nación nos recomendaron recurrir al sexting. Por sexting entiendo que hablamos de sexo virtual, que se da en la modalidad de mensajes, fotos y o videos eróticos, de intercambio consensuado. Chatear de manera sexual, tener una conversación sexual. Un modo de tener sexo virtualmente, ya sea por WhatsApp, por Zoom, Meet. Me gusta pensar el sexting como el ven y endulzame los oídos de la era digital. No se pone a la penetración como protagonista, se intenta recrear la sexualidad compartida, desde la palabra y desde la creatividad. Es algo muy característico del siglo XXI. A pesar de ser una de las prácticas más comunes en la actualidad, no siempre estamos al tanto de los riesgos a los que nos exponemos, aún más siendo mujeres. Históricamente, las más violentadas en el momento de transmitir, digamos, estos tipos de imágenes hemos sido las mujeres. Justamente hay una relación de este sistema capitalista y patriarcal que, de alguna manera, siempre ha hecho eje en la cosificación y justamente en la sexualización del cuerpo de la mujer. Creo que el miedo principal alrededor del sexting es que un contenido que uno comparte en la privacidad pueda hacerse público y esto de la mano de no saber cómo puede reaccionar la sociedad ante esa situación. La sociedad te fulmina por el simple hecho de sentir placer, igual que el hombre. Cuando se ha filtrado algún video erótico o alguna imagen íntima de alguna mujer, les ha repercutido hasta en lo laboral. Creo que la mujer sexualmente activa no es bien aceptada. Siempre se filtran más fotos íntimas de mujeres que de hombres. Que una mujer tenga determinados tipos de prácticas o que se declare activamente como una persona deseante tiene todavía, sobre todo en algunos sectores, un tinte negativo, un tinte pecaminoso. Nuestro cuerpo, para muchos hombres y para el patriarcado, sigue sin pertenecernos. Creo que tiene que ver con eso. Cuando vos te fotografías desnuda, un poco te estás apropiando de eso que tenés y lo estás mostrando y estás diciendo, acá estoy y acá estoy con mi deseo. El sexting es una manera interesante de desear y en ese sentido creo que el saberse sensual, que es mi manera de llamar al beboteo, es súper importante. Yo creo que ya es momento que entiendan que nosotras tenemos deseos y los vamos a cumplir dentro de las posibilidades. Nos referimos a consentimiento a una serie de aprobaciones constantes que se toman de manera libre, consciente y voluntaria. Donde no significa no y donde un solo sí no significa sí a todo. Qué interesante. ¿Cuántas voces que pudimos escuchar en este micro de Telefem? Bien, sí, es una producción de Teleferrosario, donde obviamente traemos a conversación esta práctica que suele ser muy placentera, que muchos y muchas le eligen, pero que hay que tener en cuenta ciertos recaudos a la hora de sumarse porque se pueden correr ciertos riesgos, ciertos peligros, ¿no? Sí, sin duda para muchas va a ser una alternativa verla a través de las redes sociales. Gracias Marina Napoli. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.